Si perdiste o dañaste tu control remoto de tu TV, tu aire acondicionado u otro electrodoméstico de tu casa no te vayas porque te voy a mostrar como lo puedes solucionar con tu teléfono Android Mi gente aquí estamos de nuevo, gracias por haber explicado en este video y si tienes un teléfono Xiaomi, Poco o la marca Honor vas a tener infrarrojo en tu teléfono solamente seleccionas electrodoméstico que tu quieras, en este caso la TV y vas a escribir la marca del televisor una vez hecho esto lo vas a buscar y vas a hacer una prueba de conexión pero no te adelantes y no te preocupes si no tienes infrarrojo en tu teléfono te voy a estar dejando unas aplicaciones que funcionan muy bien para tu Smart TV y para tu aire acondicionado listo, hecho esto vamos a hacer una prueba de compatibilidad vamos a hundir unos comandos para que el televisor acepte el mando hecho esto, vamos a darle en finalizar y ya vamos a tener nuestro control remoto en nuestro teléfono Android ya podemos manejar y controlar todas las funciones de nuestro Smart TV también funciona con infrarrojo con televisores que no son Smart TV, solamente infrarrojo entonces si no tienes infrarrojo te voy a estar dando esta aplicación en la descripción solamente le das a buscar dispositivos TV, le das en ingresar el televisor que te aparezca en pantalla en este caso mi televisor y listo, ya tendrás configurado el televisor en tu teléfono con el control remoto recuerda debes de estar utilizando la misma red Wi-Fi para que funcione de manera adecuada como lo ves funcionan todos los comandos, todo el menú y lo vas a poder manejar muy fácil desde tu teléfono para aires acondicionados, bueno ya es otra aplicación y solamente debes estar descargando las dos aplicaciones que te voy a estar dejando también aquí debajo te voy a estar dejando un post donde están todas estas aplicaciones para que puedas controlar tu dispositivo la primera se llama control universal para aire acondicionado, es también muy fácil de utilizar solamente le clicas ahí donde dice aire acondicionado, buscas el modelo de tu aire acondicionado una vez encontrado le clicas ahí, haces la misma prueba de conexión y listo ya reconectará los comandos, podrás encenderlo, apagar, bajar la temperatura, aumentar la temperatura muy fácil y todas las funciones que vienen debajo, la segunda también es un control universal para aire acondicionado, de igual manera buscas la marca y listo vamos a hacer la misma prueba de conectividad, recuerda compartirlo con tus amigos para que ellos también tengan estas funciones en su teléfono Android y no se te olvide también déjame en los comentarios si te funcionaron qué teléfono tienes, cuál no te funcionó, con qué marca esta no te ha funcionado mi gente espero les haya gustado mucho, nos vemos en la próxima, chau chau